Estamos en el segmento de las noticias de Renat y sabía usted que existe una explicación fundamentada en ley sobre la vigencia de los certificados de nacimiento, de defunción y otras constancias. Todos los detalles a continuación con Edgar López. Los certificados que emite el Registro Nacional de las Personas tienen vigencia de seis meses a partir de que fueron emitidos por disposición legal. En el año 2015, el directorio del RENAP, integrado por el Ministerio de Gobernación, Tribunal Supremo Electoral y el Congreso, contemplaron esto en el Acuerdo 58-2015. Las razones, según la resolución, es por los cambios o modificaciones que pueden afectar el estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación de las personas. El RENAP emite varios certificados, pero los más solicitados son el de inscripción de nacimiento, documento personal de identificación, extranjero domiciliado, inscripciones registrales y la certificación literal de inscripción registral. Todos se pueden solicitar por medio de la vía electrónica ingresando a la página internet www.renap.gov.gt así como por medio de la aplicación RENAP SE, donde se les solicitará que se registren para poderlos obtener en línea. Todos tienen la misma validez que un certificado que se emite en cualquiera de las más de 340 sedes en todo el país. Y sepa usted que, a diferencia de la licencia de conducir y otros documentos de identificación, es el DPI el único que se debe renovar por vencimiento cada 10 años. Escuchemos la nota con Julio Hernández. El documento personal de identificación DPI es el único documento de carácter oficial. Es personal e intransferible y es indispensable para todos los actos civiles, administrativos ilegales, brindando certeza jurídica a los guatemaltecos. Por ello, es importante conocer que el DPI tiene una vigencia de 10 años. Esto se establece en el artículo 63 del Decreto 90-2005, Ley de RENAP, que dicta, el documento personal de identificación DPI tendrá una vigencia de 10 años. Toda vez, su titular no produzca modificaciones en su estado civil, capacidad civil, cambio de nombre o altere sustancialmente su apariencia física por accidente y otras causas. En estos casos, el RENAP emitirá nuevo DPI. Una vez transcurrido el plazo de 10 años, el DPI se considera vencido y caduca para todo efecto legal. Una de las razones por las que debe renovarse es por el cambio en los rasgos físicos de las personas, según estudios realizados por expertos en biometría a nivel mundial. Los rasgos físicos en los seres humanos cambian cada 10 años. Y ahora enlazamos de inmediato con Rosario Calderón, quien respecto a los DPI para mayores de 70 años, tiene más detalles. Adelante, Rosario. Gracias, compañeros. Quiero comentarles que de acuerdo al Decreto 90-2005 del Congreso de la República que establece la Ley del Registro Nacional de las Personas RENAP, se indica que las personas mayores de 70 años o más pueden obtener el documento personal de identificación de forma gratuita y además que no tiene fecha de vencimiento porque en la parte posterior de este documento indica que es de manera indefinida. Todo esto es parte de los beneficios que establece la Ley de Protección para Personas de la Tercera Edad y aquí en RENAP se cuenta con personal especializado que le asiste con el equipo que la persona requiera, según sea el caso, como si necesitaran sillas de ruedas, bastones o andadores. El Decreto 90-2005, como les indicaba, especifica que el documento para las personas de 70 años o más tienen en la parte posterior de este documento una fecha que es indefinida, o sea que no tiene fecha de vencimiento y que pueden hacer uso de él como la ley corresponde y RENAP se encarga de hacer valer ese derecho como lo establece para las personas de la tercera edad que se encuentran en el rango de los 70 años o más. Esa es prácticamente la información que nosotros les queremos dar a conocer y regresamos con ustedes. Para solicitar tu DPI gratis en RENAP debes ser mayor de 60 años, presentarte a una oficina de RENAP, proporcionar al operador de RENAP todos tus datos, verifica que la información esté de manera correcta y listo, tu DPI estará más pronto de lo que esperas. ¿Los cooperantes necesariamente son de fuera de Guatemala? No. No necesariamente. La mayoría de cooperantes, bueno nosotros tenemos dos clases de cooperantes, hay cooperantes nacionales y hay cooperantes internacionales. RENAP trabaja mayoritariamente con la cooperación interinstitucional. Eso quiere decir que tenemos convenios con todos los ministerios de estado, casi todos, se escapará uno quizá, las secretarías y demás organizaciones del ejecutivo. Además se tiene con la banca privada, con los bancos, se tiene con ONGs también y se tiene también, bueno en este momento se está gestionando con la cooperación internacional. Con cooperación internacional. Que son varios los países que justamente tienen sus cooperantes y que tienen nombres específicos. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de cooperación interinstitucional con los ministerios? Sí, el departamento de cooperación técnica es el enlace de RENAP con todas esas instituciones que le mencioné. Y los objetivos varían según el qué hacer de cada ministerio. Digamos con el MINEX, el MINEX es uno de los que tiene convenio con RENAP. Sí, con el MINEX tenemos dos convenios, uno bilateral y otro que es tripartito, le llamamos nosotros porque es Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación y RENAP. Y el objetivo de este convenio tripartito es la documentación de los guatemaltecos en el exterior. A través de los consulados. A través de los consulados y embajadas que existen en Guatemala, España y en otros países. ¿Y qué tan difícil es llegar a concretar un convenio, por ejemplo, con este tripartito? Cada convenio tiene su dinámica especial. Y sí, a veces es bastante difícil, pero no imposible porque se llegan a consensos. Por eso es que el departamento de cooperación técnica es el encargado de la gestión, de la negociación, de la facilitación porque está en un ir y venir de qué dice el Ministerio de Relaciones Exteriores, qué opina y tratar de consensuar. Es una propuesta que viene, que va, se corrige, se manda otra vez. Exacto. Lo importante es que la responsabilidad no es solo el departamento de cooperación técnica, sino interviene todo RENAP, todas las direcciones de RENAP involucradas en el convenio. Digamos, en el caso de documentación de guatemaltecos en el exterior estaría el registro central, la dirección de informática, incluso ustedes, comunicación social, capacitación, la dirección de asesoría legal que nos falta. Entonces, ellos, entre todos, se revisan. Y hasta que estamos conscientes de que hay beneficios, porque tienen que haber beneficios para RENAP, entonces ya se envía a la contraparte y ahí se está ya negociando. También hay un representante de dirección ejecutiva. Ya. Esto del MINEX también, parte del convenio es que se pueda tener una auxiliatura o una dependencia de RENAP dentro del propio Ministerio, ¿verdad? Sí, ese es el convenio bilateral entre MINEX y RENAP. Ah, ese es parte del bilateral. Sí, la oficina auxiliar que se encuentra dentro del MINEX. Ajá. ¿Y se sabe con qué otros ministerios se tiene el convenio? Se tiene con el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, se tiene con la Dirección General de Migración, que hoy se llama Instituto Guatemalteco de Migración, se tiene con... ¿El Ministerio de Salud, no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud es muy importante porque con el Ministerio de Salud se tienen las sedes auxiliares en los hospitales públicos. ¿Por qué la importancia del MINEX? Bueno, hay varias razones por las que es importante ese ministerio. La primera es porque tenemos dentro del convenio estipulado la creación de oficinas auxiliares de RENAP en los hospitales públicos a nivel nacional. Y otro de los puntos importantes es también el traslado de información que RENAP hace sobre nacimientos, mortinatos y defunciones. ¿Que de una vez quede aceptado? Sí, no, que RENAP lo traslada al sistema de información gerencial del Ministerio de Salud, que se llama SIGSA, y eso le sirve al Ministerio para elaborar estadísticas importantes. 362,379 guatemaltecos tramitaron su documento personal de identificación de PI en el extranjero del año 2012 al año 2021, es decir, en cada uno de los consulados ubicados en Estados Unidos y España que brindan los servicios registrales a los con nacionales que se fueron de este país. Los lugares en donde se puede realizar este trámite es en Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Madrid, Maryland, Nueva York y Texas. Recuerde que puede solicitar sus certificados en línea creando su usuario en el e-portal.renap.gov.gt En unos instantes volvemos con más de Info Renap GT. Al regresar, su pasión por el arte y la cultura la llevaron a fundar el primer radioteatro infantil en Guatemala. Quédese en sintonía para conocer su nombre y su historia de vida.